El almacén La Ruta Desde Mar del Plata hicimos 145 kilómetros Primero tomamos la Ruta 226 hasta el cruce con la Ruta 55 en Valcarce Atravesamos toda la ciudad de Valcarce y continuamos 32 kilómetros más por la Ruta 55 2 kilómetros más por el día de 19 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 o Nekochea? Nekochea hay más opciones? Nekochea o Balcalce, yo estoy manejando medio de la pandemia con Balcalce. Ah, estás más cerca, claro. No, porque en la pandemia no me dejaron entrar más Nekochea, cuando estaba en la pandemia no me dejaron entrar, yo me he manejado todo. Y ya te acostumbraste, claro. Todo con Nekochea, y me hice todos los contactos en Balcalce, este era mi pana, ahora llega hasta la balcalera. ¿Todos los días te vas a Balcalce? No, no quiero hacer todos los días por medio o cada dos días, dependiendo de la venta. O falta pan o falta cigarro, que es una cosa muy importante que no puede faltar. Es fundamental. No sé, salgo. Hasta que no faltan cosas, no salgo. Vino, pan y cigarro. Vino, pan y cigarro. Claro, eso no te gusta. O que falte un jabón o no sé, cualquier cosa. Ah, ¿por qué lo que más se vende? Chiles, verduras. No, verduras vendía, sí, pero ahora como se puso acá, sí se pude, por encargue. Y después por encargue. Ah, le necesito, pero me podés traer, por encargue también, por encargue también. Sí, sí. Por encargue, sí, la verdad tenía, pero tres por tres, porque hoy con lo que vale se puede un kilo de todo. Sí, sí. No, no, no está fácil. No, acá sí falta, cigarro y pan, yo puedo. O a confiar a hambre, que no tenemos queso cremoso, que es muy importante para las comidas. Claro. Sí. También tengo contacto con un kilo, pero también va a correr riesgo que se le vaya venciendo, es... Sí, las cosas que se vencen, hay que tener cuidado, cuando compra y si no se vende, se vence. Y todas estas cosas ricas, ¿hace vos? No. Hacía. Ahora no. Lo hace una prima de... Ah. Sí, él estaba haciendo una prima. ¿Todo? Es todo casero, sí. Todo casero. Uy, qué pinta tiene. Todo casero. Ya hay unas empanaditas, vamos a llevar. Son de carne? Sí. Bien. Sepárame, sepárame cuatro. ¿Las calentamos? No. ¿Las frías calientes? Sí. Sí, sí, vamos. Vamos calentadas. Sí, claro. Tiene poco que hay que pasar medio frío. Sí, no están frías y yo tengo calientes. Ahí está. Mirá lo que sé es. Qué frías lindas. Ah, no, no, estas son, son lindas. A ver, que te van a gustar, porque son buenas. Ah, querés volver. Ah, qué sé proponer. Vamos a volver, vamos a volver. Claro, caliente. Con mis otros. Es ilegal. Esperemos. Que como están los precios, va a estar complicado, pero bueno, si viene cuando más... ¿Y no vienen grupos de motos, de ciclistas? No. O sea, que les salgan algún sándwiches. No, no. ¿Es verdad? No, pasan muchas motos, sí. En los feriados, los sábados que van a encuentros, o que, si te agarran un barco, un café, o acá, sí, yo. Para andar en la moto, no más. Algunos ciclistas, pero sí. Por ahí tendrás que poner alguna mesa afuera, como dando a entender que se pueden acá hacer algún sándwiches. Claro. Pueden tomar árbigo, pueden... Sí, en verano, sí, por ahí. Ah. Sí. Por ahí ponemos al cielo, hasta los sábados afuera. Cuando viene gente, sacamos la mesa afuera. Claro. Porque hay días en verano que acá hace mucho calor. Entonces, se toman un refresco en afuera, o sacamos una mesa, si quiera. ¿Tenés teléfono...? Tengo teléfono público, sí. Público. Si en estos uno llama, es... No, no se enchufa. Ah, la llamada es gratuita con estos. ¿Eh? ¿Es llamada gratuita con estos? Sí, gratuita, sí. Lo están haciendo una descarga, todo el desenchufé, me lo voy a enchufar luego. Mirá. Ahí está. Ahí, a veces vienen a cargar los celulares, ¿viste? Entonces me lo desenchufan y yo me lo veo. Pero generalmente no me llamo así nadie a este teléfono. Porque este sería tu teléfono también. Sí. ¿Es mi teléfono acá? Sí. Entonces tengo... Me llamo al celular porque no se acostumbran a ese. Pero yo a veces le digo a la gente, esto queda el número. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Me envíes? Bien, escuché. ¿Qué? Eh... El quiere... Una locura. Y acá estaban los surtidores. Un surtidor. En algún lugar de por acá. Y al ladito, la ruta 55 y nosotros nos vamos con unas empanaditas si venís a conocer las nutrias y el moro o estás de paso rumbo a Pieres no dejes de pasar por este almacén ya te lo dijimos, las empanadas son espectaculares y acá vamos yendo en busca del camino que nos lleva al moro y las nutrias luego de visitar el almacén retrocedimos 10 kilómetros por la ruta 55 para acceder a las nutrias bueno, ahora sí estamos casi llegando al camino que nos lleva al moro y las nutrias a las viejas vías del tren y ahí a la vista los baches que hay acá no te puedo explicar un desastre de hecho ya te avisan camino en mal estado quedás avisado que nada y que oui lopi on todo lo que espero que sonrisa si no te dijericían el tres Gracias por ver el video.